Vamos con más información con Lina Cervantes. Un hombre muerto fue hallado en la azotea de una vecindad en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, fueron alertados vía 911 por una persona, quien informó que en la azotea de dicha vecindad se encontraba el cuerpo de un hombre. Al llegar al sitio, los efectivos de la policía capitalina resguardaron el lugar y trasladaron el cuerpo para realizar una investigación. Una joven expuso a través de sus redes sociales a un hombre que le tomó fotografías sin su consentimiento en un supermercado de Nuevo León. La afectada señaló haber sido defendida por su esposo, quien también se dio cuenta del ilícito cometido por el individuo. La selección mexicana debutó ante Nueva Zelanda en el Mundial Femenil Sub-20 de Costa Rica. Ahora jugará en su segundo partido ante Colombia el próximo 13 de agosto. Su último partido de la fase de grupos será ante Alemania.